En el Día Mundial del Sexo, nuestro deseo es que se cumpla... esto... No sabemos por qué ni nos importa, pero alguien que quería al menos una alegría al año decretó que el 6 de septiembre es el Día Internacional del Sexo. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Emperne? A nosotras nos hicieron creer el príncipe azul, y llegamos a creer que era verdad, que existía y todo. Y al hombre le pasa lo mismo, pero con las películas pornos. Ellos creen que eso es la realidad. Y ahí estás vos queriendo un príncipe y él cuascándote la cara. Yo quiero saber dónde Charly García tiene el sexo. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O aquí? Y en este momento es un marino. Uno de los tópicos sexuales de estos y de todos los tiempos está relacionado con la frecuencia y hay que saber que de grandes se vuelven muy codiciosas, como la Ubu de Nachito, que necesita tanto cáteré como crema antiarrugas. Regular sexo, sexo regularmente. Ah, sí, regularmente. ¿Qué es regularmente? ¿Qué es regular? Bueno, nos sugirimos al menos dos veces a la semana. Poquísimo. I'm afraid it has a negative effect. Si se hace más puede tener un efecto negativo. ¿Pero quién le quita la felicidad? Ojo que para algunos, dos veces a la semana puede ser un objetivo inalcanzable. No todos tienen la posibilidad de conseguir placer y embocarla. Vean las peripecias de este futuro natural. Contame de tu última relación. Uh, qué pregunta. ¿Cómo empezar? Mira, te voy a ser sincero. De hecho, es un sincericidio. No, no tuve novia. Yo no la llamaría relaciones. Ajá, ¿qué sería? Relaciones amorosas, ¿no? Ajá, ¿qué serían? Ajá, ¿y pasajeras? Ajá. ¿Mediadas por una transacción comercial, acaso, Lorenzo Julián? Sí. Ajá. ¿Siempre mediadas por una transacción comercial? Sí. ¿Qué es lo máximo que has pagado? ¿Cuánto? ¿Qué es lo mínimo que has pagado? Quinientos. Lo mínimo que has pagado... Sesenta. Sesenta. ¿Dónde? No, eh... ¿Dónde? Sí, porque este es también un servicio a la comunidad. ¿Dónde a sesenta? ¿Y allá por San Martín? Hoy es el día, así que no aceptaremos como respuesta un no. Nada de esgrimir esa... Caterba de excusas impresentables. Teniendo en cuenta que un orgasmo es un poderoso analgésico debido a la liberación de endorfinas, por lo cual los dolores de cabeza en el caso de las mujeres son un mal pretexto para no tener sexo. Siguiendo con eso que el flaco del rodete le pichuleaba a Karina Olga, son muchas las relaciones que se cortan. Y a propósito, en el Día Mundial del Sexo hay que decir que Amalia Granata es realmente un amalco. Una mal compañera. Una separación creo que es una de las cosas más duras que te puede pasar. Es una sensación, un dolor de estómago y de espalda, como si te hubieran clavado o te hubiera pasado un camión y te hubieras caído en el asfalto y decís, bueno, me levanto, ¿cómo me levanto? Te cuento, Carlos, que no, man, ya tiene pareja. Se llama Carolina, es una chica rubia muy mona y el fin de semana pasado estuvieron juntos en Punta del Este, viajaron por buquebus, la presentó todo, o sea, está todo chequeado. ¡Qué alegría, qué alegría! Vayamos ahora al ítem, más de dos no es multitud. Y para los interesados en la opción todos contra todos, les recomiendo que se comuniquen ya mismo con el guía erótico turístico Robertito Funes. Hay un parque que se llama el Bundle Park, que a partir de las 7 de la tarde, ese parque se transforma en una orgía. Allí pasa absolutamente todo, gente desnuda, gente que hace y mantiene relaciones sexuales, pero ya se sabe de un jardín. Sí, pero es de un grado de madurez. Sí, de avanzada. No, madurez, envidiable. Sí. Si me haces si te dijeran a vos, en Buenos Aires hay un lugar en donde... Por supuesto, estamos hablando de gente grande, gente que puede decidir, gente que hace un ejercicio de la libertad. El erotismo no tiene límites y algunos no se conforman con darse manija con la especie humana. Es más, mientras digo esto, Iorio está haciendo un trío en el corral con sus gallinitas. A la hora del sexo vale usar todo el cuerpo, decían mis primos el manco y el rengo. Pero hay una parte en especial que... ¡Qué linda! ¡Está mal, eh! Y cómo conoce el punto G de Edu. Vamos a mostrar, digamos, una de las posibilidades es untar el pene con dulce de leche. ¿Querés? No, no, está a la dieta. ¿Estás a dieta? No, no comí todavía. ¿Qué te pasó? Así hago pete yo, Edu, por eso es importante que no nos haga más. No me gusta más el sexo, no. A mí no me gusta. ¿No te gusta el que te estigas en el sexo? No, no, no me gusta. ¿Te faltó? ¿Te faltó? Después de esta cátedra femenina, vayamos al vale todo de los de pelo en pecho. Si hablamos de sexo, ya sabemos el qué, pero también está el... ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y con quién? O mejor dicho, los secretitos del matador cacho. El hombre que sabe de culos ha determinado que prefiere el culo de Flavio Mendoza al de cualquier otra chica mediática que haya trascendido por la cola. Estuvimos un año haciendo la revista junto con Flavio. O sea, mirá los besos que le he dado a esa cola. Los últimos ya se la mordían. ¿Te han puesto de espaldas boca abajo? La primera vez. Escuchalo. Arrancó de desarme acá atrás y de acá bajar. Ah. Hasta que llegó al lugar indicado. Uno se desarma, ante esos besos se desarma. ¡Qué linda imagen! ¿Quieren más machos con machos? ¡Por casa como andamos! ¡Yiii! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Sobredosis de iiii! Chorrito, Mauro, Matías. Claramente los nuestros se animan a lo nuevo sin ataduras. No como nuestras histéricas panelistas que se escudan en frases de Chabela Vargas pero no se atreven a emular a Gelinek en vivo y en directo. ¡Vamos, chicas! Esta noche digan que sí. ¿Sabés qué dice la gran Chabela Vargas? Declarada, declarada, leviana. Dice, Niña, ¿tú qué sabes del amor si nunca has besado a tu mejor amiga? Hay algo con las mujeres que de pronto cuando tenés cierta apertura mental podés llegar a ver atractiva a otra mujer y que eso no te enrosque para nada. ¿Ustedes dos aceptan besarse en cámara? ¿Por qué? ¿Por qué? De taquito. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Ustedes dos, chicas. ¿Aceptan besarse en cámara? No, solitas en camarín en todo caso. Ok, no perdamos más tiempo. Teniendo en cuenta que hoy es 6 del 9, ¡que arranque la fiesta! El 69, el 69, abrí la boquita, dale que ya viene. El 69, el 69, abrí la manito, agárrame el nene. El 69, el 69, abrí la boquita, que te va a gustar. ¡Durísimo!